Ahora sí, no es el nombre. Nombre dos variaciones patológicas del externón. Eso era, esto es pectus. Escavatum y carinatum. Ah, listo. Esa era la duda. Perfecto. Sí, son dos variaciones patológicas del externón en cuanto a su configuración. Uno, el escavatum está hacia adentro, comprimido, y el carinatum está hacia afuera. Perfecto. ¿Qué más? De lo de qué es, tórax, nada más. Me dice uno. Me parece que después no me anoté más nada, yo al menos. Mira, eso. Está bien. Después con un último tema, con corazón, con respi, que fueron los últimos y los más largos. Sí, pero con corazón y con respiratorio, tengo un libro bastante completo ahí de la... ¿Cómo se llama? El Neter. Ah, perfecto. Y ahí hay un montón de todo lo que es el respiratorio, más que nada, y después el corazón está todo re bien explicado. Está bien, buenísimo. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, buen día, profe. Consulta respecto a tórax. ¿Cómo está delimitado? Yo puse delimitados por dos líneas horizontales que pasan por apéndice exifoides y crestas ciliacas. ¿Puede ser? No, ahí lo que estaría delimitando sería la región del abdomen. El tórax está entre la línea que pasa por apófisis exifoides y la línea que pasa por la base del cuello. ¿Sí? Ah, listo, correcto. Gracias. Lo que me nombraste ahí sería el abdomen. Apófisis exifoides y la base del cuello. O sea, estaríamos yendo desde acá, que es la base del cuello, hasta apéndice exifoides. Bien. O apófisis exifoides es lo mismo. Después en cuanto a... En cuanto a qué es el tórax. Sí. Puse que alberga en su interior a los órganos primarios del sistema respiratorio y cardiovascular. Como así también da paso al esófago, al ataque, estructuras vasculares, linfáticas y nerviosas. Más que así cuando decimos qué es el tórax, ahí estás metiéndote más en las funciones y en el contenido torácico. ¿Sí? Qué es el tórax? Vamos a decir que es el espacio comunicante entre lo que es el cuello, miembro superior y el abdomen. O el espacio comprendido entre apófisis y pódice exifoides y el espacio del cuello. Sí, más amagroscópico. Ah, a mí me faltaba eso. ¿Espacio comunicante entre cuello? Entre cuello, miembro superior y el abdomen. Ahí está, miembro superior. O el espacio que está comprendido y como vimos los límites recién grandes entre apófisis y pódice exifoides y la base del cuello. Perfecto. Después, ¿cuáles son los límites del tórax óseo? Sí, tenemos límites de anterior. Había puesto... Ah, no, no puse eso. Corri. Los límites del tórax en general no solamente del tórax óseo. Estamos hablando del límite anterior, tenemos al esternón. ¿Sí? Límite posterior, a la columna torácica. Límite inferior, tenemos al diafragma. Límite superior, tenemos la membrana supra-preural. Y límites laterales, tenemos a las costillas y los cartílados. Listo. Profe, ¿a qué altura se encuentra tú lo de Luis? ¿Era a la altura de la segunda, o sea, del segundo espacio? A la altura de la segunda costilla. ¿Sí? Sí, justamente, el ángulo de luz es la unión entre el cuerpo del esternón y el manubrio. ¿Sí? Que yo siempre les digo, uno tiende a pensar en el esternón como algo completamente plano. ¿Sí? El esternón tiene cierta inclinación. Si vos lo ves de costado, ¿sí? Tiene pequeñita inclinación. Esta inclinación es el ángulo de Luis. ¿Sí? Que se da entre esas uniones entre el manubrio y el cuerpo. Y está justamente a la altura del segundo espacio intercostal. Es donde está insertándose la segunda costilla. Entonces, la relevancia aquí es que nos permitía contar los espacios intercostales. Claro, sí, porque yo de la clase anterior tenía acá anotado algo, ángulo de Luis, a partir del segundo espacio intercostal, pero como me había quedado medio en el aire, me quería sacar la duda. Claro. Vos tenés, ¿dónde marcás el ángulo de Luis? Es justamente en la unión entre el manubrio y el cuerpo del espacio intercostal. ¿Es o no? ¿Es o no? ¿Es o no? ¿Qué encontrás en el ángulo de Luis? Porque esto sirve de referencia, ahí se está insertando en la segunda costilla. Nos sirve a nosotros en lo que es hacer la anatomía palpatoria del paciente, poder sentir dónde está el segundo espacio intercostal. Y además es un gran punto de referencia aninatómica para nosotros. Perfecto. Profe, una consulta. Seguro que como... Lo de la topografía, solo está línea media anterior, línea media clavicular, línea media posterior y línea escapular, o también entra lo que es la línea axilar anterior, la media y la posterior. No, línea axilar también, además, las líneas axilarias son quizás una de las más importantes para nosotros de referencia. Cuando posicionamos, por ejemplo, para hacer un toras perfil. En la topografía entran todas las líneas. Claro. Sí, también después tiene que ver más adelante donde está la anatomía topográfica, donde vemos las estructuras en el paciente. Sí, lo que es ver el manubrio y demás. Chicos, si alguno tiene mucho ruido de fondo, hago una cosa. Silencia el micrófono y cuando me quiere preguntar algo, me levanta la manito o algo y yo lo pongo. Porque si no, después se les complica a los chicos para escuchar y se nos corta el audio. Sí, ustedes yo la silencié, pero pueden volver a poner el micrófono. Decime, Jenny, vos tenías una pregunta. Profe, ¿cuáles son las articulaciones del tórax? Del tórax no entra eso para el primer parcial, ese es el primer trabajo práctico. A nivel de tórax son muchas las articulaciones que tenemos. Articulaciones que comprenden entre lo que es las costillas con las vértebras, son dos articulaciones esas. Las articulaciones que hay entre el propio esternón, entre las tres partes del esternón, las articulaciones que hay entre el esternón y las costillas, entre las costillas y los cartílagos. Después teníamos las articulaciones que no entraban para esta parte del tórax porque ya las habían visto ustedes como era la articulación de la clavícula con el esternón. Gracias. La esternón clavícula, sí. Claro, yo no se las pedí porque es algo que se ve. Profe, consulta, los músculos que tienen inserción en el esternón. Sí. Tenemos el pectoral mayor. Había. Sí. ¿Cuál más? ¿El esternón clavícula más todavía? Sí. Sí, después puse el recto mayor del abdomen, triangular del esternón. Y aponeurosis del transverso y astragma. ¿La aponeurosis del transverso a nivel del esternón? Ojo, ahí lo que estamos hablando no es... No, AP. Son inserciones de músculos cuando hablamos de la parte comunicante. ¿Qué músculos puede haber parecidos? O sea, que yo siempre les comento, chicos, que uno estudia anatomía a modo de enterrarlo por partes, pero que está todo comunicado. ¿Sí? Entonces, decimos ahí que hay ciertas partes, ¿sí? De lo que es abdomen, o que es miembro superior, por ejemplo, que van a tener inserciones a nivel de lo que es el tórax. Sí. ¿Los músculos tóraco-apendicular son propios del tórax? Los tóraco-apendiculares no. Los tóraco-apendiculares son los que pertenecen, por ejemplo, al miembro superior. Que cuando hablamos del subclavio, hablamos de pectora mayor, pectora menor y el serrato anterior. ¿Sí? Esos son tóraco-apendiculares. ¿Vieron ustedes el video de Aclans? ¿Lo pudieron ver? ¿El de anatomía topográfica? No. ¿No? Denme un segundo que les veo de compartir la pantalla y te los muestro. Porque ahí está bueno cuando hace la resección, ¿sí? Y ustedes pueden ver realmente lo que yo les comento con cuáles son los músculos pertenecientes al tórax y cuáles son los músculos que se apoyan en lo que es la pared torácica, ¿sí? Denme un segundo que lo voy a buscar acá. Aclans. Yo se los subí separado. Ustedes los tenían en el classroom, ¿sí? Lo tenían subido completo en el power, creo que estaba en el de corazón. Y después en el campus se los subí separado el video, ¿sí? Estaba también en la parte de cardio. Denme un segundo. Ahí está. Avísenme cuando ustedes ven la pantalla que estén viendo. Se está cargando, profe. Ahora. En este video se mostrarán los órganos internos del tórax y del abdomen. Así los órganos retrofílicos femeninos y los pulminos. Sí. En esta primera sección se observarán los órganos del tórax. ¿Lo escuchan también a él cuando habla? Sí. Buenísimo. Primero el corazón y después los pulmones. También observaremos de forma breve el esófago. El tórax, la parte superior del tronco que contiene el corazón y los pulmones, se muestra en el volumen 3 de este atlas. En este, estudiaremos únicamente su contenido. Para entender el corazón, comenzaremos observando su ubicación. En nuestra imaginación, acostumbramos a situar el corazón aquí. Pero en realidad, este se encuentra mucho más cerca de la línea media. Mirando desde el frente, el corazón se localiza aquí. Se ubica por detrás del esternón y directamente por encima de... Acá a esta altura, ya me llame la flechita, ahí estaría el ángulo de luz del que estábamos hablando hace un rato. ¿Sí? Sí. Se meten acá. El diafragma. Desde una mirada natural, el corazón se localiza aquí, ocupando casi todo el espacio entre los cuerpos vertebrales por detrás y el esternón por delante. Cuando el diafragma se mueve, el corazón se mueve con él. Ahí tenemos. Acá están viendo la región torácica, ¿sí? Fíjense, este de acá es el pector mayor, ¿sí? Ven cómo van desde lo que es el esternón hasta la cordera bicipital en el húmero. Acá tenemos al tórax con los músculos toracopendiculares, ¿sí? Este no pertenece al tórax. Fíjense ahora cuando hacen la resección y sacan todos los músculos y nos quedamos solamente con aquellos que realmente pertenecen a la pared torácica. Si un corazón, comenzaremos retirando las extremidades superiores, así como todos los músculos. Ahí tenemos recién lo que son los músculos que forman parte de la pared torácica. ¿Vieron la diferencia que había entre un preparado anatómico y este? Sí. Eso es con lo que yo les digo porque es la separación que tenemos. Son músculos que son propiamente del torax. Si acá estamos viendo una versión anterior, acá están todos los intercostales que hemos visto. Ternos, internos. Evidentemente, en una disección, acá los íntimos los estamos viendo. Y si uno sacaría esta parte, si estuviéramos viendo la parte interna en relación a la columna, estuviéramos viendo el resto de los músculos que nos faltaba nombrar. De paso que estoy con esto, se los dejo abrir para aprovechar un poquito más. Areslado, rodeado únicamente por las costillas y los músculos intercostales. Luego retiraremos esta parte de la cavidad torácica, descubriendo los pulmones, los cuales son... Ahí tenemos uno. Los pulmones acá están insuflados y por eso están así de grandes. Fíjense en el tamaño que ocupan la mayor parte de lo que es la cavidad torácica. Encuentran totalmente insuflados. Este que está acá, que es el pulmón izquierdo... Cuando se hace que los pulmones... Ven acá, esta es la escotadura cardíaca que habíamos hablado, ¿sí? Y este es el lóbulo de la língula del pulmón izquierdo. ¿Ven la diferencia acá entre uno y otro? Y miren cómo el derecho es un poquito... Está bien acá está oblicuado esto. Pero este es un poco más ancho y está más alto que este. Cuando se hace que los pulmones se desinflen, puede verse el corazón por detrás del esternón. Contenido dentro de una... Miren acá. ¿Se dan cuenta ahí la inclinación que tiene esto? Que no es algo plano. Este es el cuerpo. ¿Sí? Esto es lo que nos forma el ángulo de Luis. Por favor, el que tiene a los perros le puede poner mute al micrófono. Esto es lo que les digo yo siempre, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Miren lo que habíamos hablado. Esta es la anatomía real del corazón. Fíjense en cómo los vasos. Este es el pedículo vascular. Acá tenemos... Esta es la arteria aorta. Esta que está acá es la arteria pulmonar. El tronco de la arteria pulmonar. Y la que está viniendo acá es la vena cava superior. De este lado y acá, pasando lo que es estas cúpulas que son el diafragma, estaría entrando la vena cava inferior. ¿Sí? Y acá, ¿ven? Estas chiquititas que están ahí. Esas son las venas pulmonares. Ardió. Ahora, esto es importante para mí. Miren el tamaño que tiene la aorta. ¿Sí? Cuando decimos que no es chiste, que le pase algo a este gran vaso que tenemos. Aquí se muestra el corazón. Este es el diafragma. Los grandes vasos sanguíneos que se dirigen hacia adentro y hacia afuera ocupan casi el mismo espacio que el corazón. ¿Sí? Una vez identificada la localización del corazón, realicemos. Bien chicos, eso más que nada para que a ustedes les quede claro esto que habíamos visto, lo de los músculos tracopendiculares, ¿sí? Y después aprovechamos el tema de ver la disposición del corazón y que les mostré la aorta. Ese video, así como lo tienen, lo tienen subido ustedes también, ¿sí? Pero está bueno para que puedan ver esa diferencia. Uno cuando estudia y ve los preparados anatómicos, es mucho más fácil hacerse las nociones de qué es tanto lo que estamos diciendo, ¿sí? O sea, haciendo un resumen de los músculos torácicos, serían los intercostales, los subcostales. El cerrato. ¿Te acordás que separamos los que eran de la región posterior y los que eran de la región anterior? ¿Sí? Teníamos a los intercostales, cortos y largos, ¿sí? Teníamos a los subcostales. Teníamos a los que eran el cerrato posterior, superior e inferior. ¿Sí? A los elevadores de las costillas. Perdón, y los intercostales son internos, íntimos, externos y el transverso del tórax. Esos serían los propios del tórax. Los del tórax, ¿sí? Ustedes fíjense que en la diapositiva que tienen del pago los tienen exactamente separados. Tienen músculos de la pared torácica y después de abajo dicen músculos toracopendiculares, que son cuatro. ¿Sí? El tórax mayor, el tórax menor, el subclavio. ¿Sí? Y el cerrato anterior. Esos cuatro son toracopendiculares. El resto de los músculos que tienen en esa diapositiva son los que corresponden a la pared torácica propiamente dicha. Y de ahí está bueno que ustedes puedan hacer la distinción en cuáles son de la parte posterior y cuáles son de la parte anterior del tórax. Otra, ¿tú vas a hacer una pregunta, profe? Sí, amor, decime. Me confunde la función del infundíbulo con las válvulas tricúpides. Usted se va a preguntar también yo. ¿La válvula tricúpide... ¿Hacen la misma función? No, la válvula tricúpide lo que hace, ¿sí? Tiene la posibilidad de cerrar y de abrirse. Entonces te permite el paso. Es algo estático, no se mueve el infundíbulo. El infundíbulo, imagínate que es una depresión de lo que es el ventrículo. ¿Viste esas casas que tienen un desnivel en el suelo? Como, no sé, poner un escaloncito que bajás. O que... ¿Viste las piletas que van yendo a profundidad? Que tenés una parte que está más alta y una parte que está más baja. Eso es lo que vos tenés, lo que hace el infundíbulo en el corazón. El infundíbulo te separa los tractos de entrada y de salida de la sangre. Lo que hace la válvula tricúspide, o la válvula bicúspide, las válvulas que son aurículos ventriculares, te van a limitar el pasaje, a controlar qué pasa, ¿sí? Desde la aurícula hacia el ventrículo. Y que pasen solamente de una forma unidireccional. Entonces, lo que están haciendo es que se interponen entre las dos cavidades que están comunicadas y cuando las presiones son no suficientes, se abren y permiten que la sangre pase de aurícula hacia ventrículo. ¿Bien? Pero nunca, cuando tienen después la capacidad, de cerrarse y no permitir el retroceso sanguíneo. Porque no nos interesa que la sangre regrese hacia las aurículas. Queremos que siga todo un pasaje. Entonces, las válvulas son como los que marcan la diferencia entre qué puede pasar y qué no puede pasar. Es una válvula que yo la cierro y no pasa nada, la abro y pasan las cosas. El infundíbulo solamente es un separador. Es algo que, imagínate, que cuando choca la sangre, hace que se hagan los dos tractos. Uno que está entrando y uno que está saliendo. Pero por la diferencia que hay en la morfología del ventrículo. No porque esté haciendo algo físico que no le permite a la sangre pasar a movilizarse como lo está haciendo la válvula. Y el infundíbulo, ¿dónde se encuentra? ¿El anillo de colágeno? No, no. El infundíbulo es una depresión de lo que es el ventrículo derecho del corazón. De la morfología del ventrículo. Lo tenés a nivel de la pared del ventrículo, no a nivel de la criptofibrosa ni nada de eso. Ok, ok. Me vendría a ser una depresión que está en la entrada y en la salida del perficio por lo que es el ventrículo derecho. Claro. Dame un segundo, que no sé si esto tiene, si me encuentro acá para dibujar. Dame un segundo. Porque yo también lo quise dibujar y digo, las válvulas, que son tres, que son de forma cónica, después están unidas al músculo, no acuerdo. ¿Me ven acá el dibujo? ¿Me ven acá algo blanco? Sí. Entonces, dejamos que esta cavidad triangular es el ventrículo. ¿Sí? Esto es el ventrículo. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos en la pared del ventrículo es una depresión, acá, que nos separa, esta parte de acá está más para abajo. Esta parte de acá está más para arriba. Por eso te digo que es una depresión en el piso. ¿Sí? Por eso hay un desnivel, para que entiendas entre una parte y la otra. Esto lo que hace es que cuando la sangre ingresa, ¿sí? Y ingresa por acá, choque con esta pared y después puede hacer este pasaje hacia acá y acá tenés a la válvula pulmonar. Acá, en este lado, ¿sí? Si acá arriba tenemos lo que es la aurícula, esta que está acá es el orificio aurículo ventricular. ¿Sí? Y acá tenés a la válvula tricúspide, que cuando se abra, mire para abajo. ¿Sí? La tenemos para ahí. Y esa es la que se está enganchando después a los músculos papilares que estaban ahí en las paredes. ¿Sí? Pero, esto es el anillo fibroso. En el anillo fibroso tenés solamente las válvulas. ¿Sí? La válvula tricúspide, la válvula bicúspide y las dos válvulas seminurales que son la pulmonar y la aórtica. Cuando hablamos del infundíbulo, estamos hablando de una depresión en lo que es la morfología del ventrículo. No estamos hablando de nada que tenga que ver con las válvulas. Lo que hace es, esa depresión que me está ayudando que los tractos me queden separados porque obviamente, ¿sí? Van por desnivel. Primero estoy por la parte que está deprimida, choco con la parte de acá y vuelvo para arriba, ¿sí? En lo que es la contracción del ventrículo, ¿sí? La contracción auricular ventricular que tenemos. ¿Sí? Entonces, diferente es lo que teníamos recién. Esperen que... Ahora ya no sé cómo voy a dibujar con la flechita. No, ya está. ¿Sí? ¿Se entiende entonces qué es el infundíbulo? Si no, espérame que busco alguna imagen para que lo vean. ¿Sí? De anatomía. ¿Es un infundíbulo sería la entrada y salida de la sangre? Es lo que hace, no es lo que es. Es una depresión en el suelo del ventrículo derecho. Eso es el infundíbulo. Una depresión, un desnivel, chicos. ¿Vieron una parte que está más baja que otra? Sí, o no sé, bueno, cuando uno hace una torta y el horno está mal calibrado y le sale una parte que está muy ancha y una parte que está muy baja, eso es lo que está pasando en el ventrículo derecho. Tengo una parte que está más alta que la otra. Entonces, eso hace que cuando circule la sangre, se generen dos tractos, un tracto de entrada y un tracto de salida. ¿Sí? Pero por la morfología. Como cuando uno tiene una depresión, ¿a dónde va a ir el agua? Se la apunto más bajo. ¿Sí? Entonces paso por ahí, después paso por la otra parte cuando tengo la contracción que me lo yecta hacia la válvula pulmonar. Perfecto. Y ahora, otra consulta. Seguimos con corazón. Sí. En el medio lo que lo separa es una parte muscular y una parte membranosa. Sí, que se llama septum, cuando hacemos referencia completo a ese tabique que separa todo el lado derecho y el lado izquierdo. Y lo podemos nombrar con diferentes nombres según las cavidades que se separan. Si separa las aurículas, le decimos tabique intraauricular. Si separa los ventrículos, tabique interventricular. Es exactamente lo mismo. Pasa que estamos acotando el nombre para hacer referencia a lo que nos interesa puntualmente. Perfecto. ¿El músculo septal, que dijo recién, se encuentra en el ventrículo derecho? Sí. ¿O también se encuentra en la aurícula derecha? No, los músculos septales están en los ventrículos. Los ventrículos. Y eso sería el músculo. ¿Y la parte membranosa? La parte membranosa está hacia arriba. Ah, la parte de la aurícula. Ah, ok. ¿Sí? ¿Qué más preguntas, chicos? Los músculos elevadores de las costillas. Sí. Había puesto que son 12 músculos con forma de abanico. Y ahí, bueno, pongo largos, cortos, inserción superior e inferior. Nada más. Acuérdense que yo las inserciones no se las voy a tomar. Las inserciones se las doy a modo de que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando y que se ubiquen donde están los músculos. Pero no les voy a pedir inserciones de los músculos. Después, ¿cómo se forman las cúpulas diafragmáticas? Las cúpulas diafragmáticas se forman por la inserción del diafragma en las últimas seis costillas. Listo, gracias. De nada. En las últimas costillas, dijo, ¿no? Profe, las últimas seis costillas, sí. Ah, no. En las seis a las dos. Profe, ¿y la función del músculo papilar es dilatar y contar al corazón? ¿Sería? No, la función de los músculos papilares es dar las cuerdas tendinosas que me tensan a las válvulas auriculoventriculares. Los músculos papilares están dentro del corazón. Ellos no hacen la contracción. La contracción es el miocardio. Está estimulada por todo el sistema de conducción del corazón. Los músculos papilares están adentro de la cavidad ventricular. Y son puntos de inserción porque emiten esas cuerdas tendinosas paran las cúspides de las válvulas auriculoventriculares. Y lo que hacen es, son accesorios a que estas válvulas se tensen o se cierran. ¿Sí? Y evitan que las válvulas se versen. Es decir, que se versen, que se vuelvan a mirar hacia el contrario. Las válvulas tienen que estar siempre mirando hacia el ventrículo. El versar quiere decir que se me den vuelta. Y de vuelta, ¿sí? La válvula es como si fuera una flecha que me está indicando la dirección de flujo. Si se me da vuelta, estamos en problema. Porque si me es algo que pase para abajo, me estaría pasando para arriba. Y no puede pasar eso en el corazón. ¿Sí? Pero no es esa la función de los músculos papilares. ¿Sí? Relacionados con las forras tendinosas y con las válvulas auriculoventriculares. Ahora, ¿hay algo que no entendí, profe, de lo que es la limpa? Aparte, del espacio, está el líquido intrisular, que es extracelular y el intrisular. Sí. ¿Ese líquido están ahí las células, digamos, flotando? ¿Y entran por los capilares de la limpa? Claro. Vos tenés un espacio que, por un lado, tenés a las células, ¿sí? Que están inmersas en lo que es la matriz extracelular. ¿Sí? Nosotros estamos formados por tejidos, ¿sí? Y somos organismos pluricelulares. Por lo tanto, nuestras células comparten un espacio en común. ¿Sí? Tienen que no existir en un vacío. Entonces, en ese espacio en común, donde está la matriz extracelular, hay lo que llamamos el intersticio. El intersticio es ese espacio que hay entre las células. Ese espacio entre las células es un espacio intercomunicante donde va a haber un montón de productos de desechos y productos que están llegando. ¿Sí? Entonces, desde los capilares van a salir nutrientes, van a salir también un montón de proteínas, gases, hacia las células. ¿Pero eso que sale, salen de la limpa o salen de la parte sanguínea? Lo que sale de ahí, estamos hablando de cómo se forma el líquido tisular, eso se forma por lo que sale de los capilares y no puede retornar a la circulación sanguínea, y lo que sale de las células y tampoco puede retornar a la circulación sanguínea. Todo eso que no hay forma de que vuelva a la circulación sanguínea, es lo que necesitamos drenar por el sistema linfático. Lo que vamos a captar con esos plexos linfáticos y que se convierta en linfa. Por eso decimos que la linfa es muy parecida al plasma sanguíneo, porque sus componentes van a ser básicamente agua, un montón de proteínas que son muy grandes como para que volvieran, productos de desecho básicamente. O sea, lo que no pueden ingresar por los capilares de las arterias, digamos, va por la linfa. Claro, todo lo que no pueda retornar a lo que es la circulación venosa. O la circulación vascular, digamos. Vamos de vuelta acá, a ver si ahora me deja escribir. Yo tengo acá, imaginate que este de acá es mi capilar. Sí. De un lado tenemos, o sea, si es una red capilar, tengo la parte que es capilar arterial y la parte que es capilar venoso. ¿Sí? Después acá tenemos a un montón de nuestras células. ¿Sí? Y acá... Y eso estaría queriendo ser mi plexo linfático. Ok. Para que se entienda. ¿Sí? Entonces, desde lo que es la sangre, está pasando nutrientes y cosas hacia este espacio, que es el espacio intersticial. ¿Sí? Síganme con esta flecha. Desde esto hay ciertas cosas que van a ir hacia las células, y hay parte que me sobre y me queda acá afuera. ¿Sí? Esto puede retornar acá, hay parte que retorna y hay parte que no retorna. Lo que no me retorna me queda en este espacio. Las células están emitiendo a su vez cosas. ¿Sí? Las células también vuelcan su contenido al espacio intersticial. Parte de ese contenido puede volver a lo que es la circulación sanguínea, y parte de ese contenido no puede volver a la circulación sanguínea. ¿Sí? Entonces, todo aquello que no puede volver a la circulación sanguínea y que queda en el espacio intersticial, que podemos ver, por ejemplo, aquellos productos de desechos, un montón de agua, ¿sí? Y muchas veces proteínas que son de mucho peso molecular, como para que ahora pueda cabezarme la membrana del capilar, no se puede quedar para siempre acá. Lo que tendríamos ahí sería un edema. ¿Sí? Estaría muy hinchado esto, y sería imposible que viviéramos con eso. ¿Sí? Entonces, tengo que tener algo que se encargue de recibir todo ese líquido tisular sobrante, y que me lo redirija hacia la circulación sanguínea. Y ahí entra el papel de los desgazos linfáticos, ¿sí? Estos plexos linfáticos que son los que me llevan todo ese líquido tisular sobrante, y cuando ese líquido pasa a la circulación linfática, lo llamamos linfa. ¿Sí? Y como viene de esta producción, decimos que es muy parecido al plasma sanguíneo, porque la composición no varía mucho, lo que tengo acá, a lo que tengo acá. ¿Sí? Entonces, ahora linfa es lo que encontramos, ¿sí? Circulando por el sistema linfático. ¿Y por qué decimos que el sistema circulatorio y el linfático están relacionados? Porque este sistema linfático me lo devuelve todo esto a la sangre. Y pensar que además tiene lógica que el componente de la linfa sea parecido a lo que es el componente vascular, si no hubiese forma que yo lo pudiese retornar a la circulación sanguínea, y no tendría problemas. Si esto fuese demasiado diferente a lo que es la sangre en su composición, nunca podría decir que lo estoy yendo de vuelta a tirar ahí. Tenría que excretarlo, por ejemplo. ¿Sí? Es tan similar que no hay problema y lo vuelvo a volcar. Hay ciertas cosas que las dejo en el camino, las dejo en los nódulos linfáticos, que son grandes filtros, y el resto lo vuelvo a usar. Pues yo les digo siempre, nuestro cuerpo es un gran... Yo les hago la analogía siempre con los Simpsons, en el capítulo ese que huele al chancho, y esto todavía sirve, todavía sirve. ¿Sí? El cuerpo es así, siempre está buscando la forma de ser económico en lo que está haciendo, en sus interacciones. Entonces, si acá hay un montón de cosas, está bien, hay que ser productos de desecho, esto es bueno, esos que queden en los que son los ganglos, los ganglos linfáticos, los nódulos. Lo que yo puedo reutilizar, esas proteínas que no volvieron por este camino, bueno, que me vuelvan por el otro, y que las vuelvo a utilizar porque está bueno, no las quiero perder. ¿Sí? Entonces, esa es la relación que tenemos, y por eso decimos además, importancia, que el sistema linfático, la dirección es unilateral. ¿Sí? Porque esto de ahí, si no, si yo pudiera volver de vuelta al líquido linfático, al intersticio, sería contraproducente, porque estoy queriendo drenar lo que me sobra. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, siempre, la dirección de la linfa es unidireccionante. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Unidireccionante. Sí, la linfa. Perfecto. Bien, ¿qué más preguntas? Y por las dudas, pero que había quedado para que quede bien claro lo del tema de las inserciones musculares del esternón. ¿Sí? Teníamos al esternocleodomastoido, que es un músculo que pertenece al cuello. ¿Sí? Tenemos al pectoral mayor, que es un músculo de los tóraco-pendiculares. ¿Sí? Y en la parte del apófisis cifoides, bien abajo, tenemos, ¿sí? Al recto anterior del abdomen, como ha dicho la compañera, y la poneurosis del transverso. El transverso también es uno de los músculos que van a ver cuando ven abdomen con la próstata. Eso es lo que es la cara anterior del esternón. En la cara posterior del esternón, ¿sí? Van a tener también al esternocleodioido, ¿sí? Al transverso del esternón y al diafragma. Ahora, ¿sí? Igual las inserciones musculares del esternón no es algo que realmente me interese demasiado que ustedes lo tengan, ¿sí? Esto de vuelta, yo siempre se los doy de referencia para que tengan en cuenta que hay ciertos lugares que son comunicantes de las regiones que tenemos a nivel torácico, que no es todo separado a rajatabla como uno lo separa para estudiar. ¿Sí? Bien, ¿qué más preguntas? Profe, yo me quedé con esta. O sea, ¿cuál es la parte mamaria? Me está costando un montón. ¿Cuál es la estructura interna de la glándula mamaria? Porque a mí se descríbelo, pero... Cuando hablamos de la estructura interna de la glándula mamaria, estamos hablando, ¿sí? De cuáles son esas estructuras que la componen. Estamos hablando de los alveolos, ¿sí? Que era esa disposición de las células que se ponían en relación a un conducto que tenían también ese aparato contractil para que cuando las ayuda a contraerse vuelquen su contenido hacia el conducto, ¿sí? Galactóforo. Y estamos hablando después de qué teníamos, ¿sí? Esos alveolos se me organizaban formándome lobulillos, ¿sí? Y determinados lobulillos me formaban un lóbulo. ¿Bien? Entonces tengo alveolo, lobulillo, lóbulo, y en cuanto a la parte de los conductos, teníamos a los conductos galactóforos, y al seno galactóforo que era el que estaba inmediatamente detrás de lo que era la abertura del pezón. ¿Sí? Eso es la estructura de la glándula mamaria. ¿Bien? Que es todo el aparato, ¿sí? La morfología que hace que esta glándula funcione. ¿Sí? El gráfico que tienen en el password es la estructura de la glándula mamaria. Claro, yo la veía, pero no la entendían. Me estaba costando muchísimo esa parte. ¿Sí? Esa es la composición. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más, chicos? Sí. No. No. De hecho era una pregunta corta que nos quedan dos minutos para esta reunión y ahora si se acaba, armó otra, ¿sí? No sé, una pregunta. Buen día y feliz día. Gracias. Una pregunta, de las vértebras torácicas atípicas, ¿qué es lo más importante que a usted le interesa que nosotros nombremos? Porque tienen muchas características. Básicamente hay que me sepas decir cuáles son, ¿sí? Primero la diferenciación bien grande entre eso, ¿sí? Ahora, para que estemos en la región torácica, eso es lo que me interesa. Cuando hablemos de columna, ahí sigamos más a detalle, ¿sí? De saber, bueno, describíme la vértebra torácica número uno, ¿sí? ¿Por qué eso es atípica? Claro. Porque en el power justamente está descripto cada una, por eso le preguntaba. Claro, ¿sí? Y bueno, son grandes diferencias, ¿sí? Cuando hablamos de T1, es una vértebra típica torácica, porque es una vértebra bien de transición, que tiene características muy similares a una vértebra cervical, ¿sí? En cuanto a su cuerpo, tiene solamente una carilla entera, ¿sí? Una carilla entera y una hemicarilla, ¿sí? Pero eso más que nada cuando hablemos de columna, ¿sí? Que lo vamos a volver a revisitar. Por ahora solamente me puedan decir cuáles son las típicas y cuáles son las atípicas. Bien, chicos, ahí les mando a los grupos de ustedes el nuevo link para la siguiente parte de la reunión, ¿sí? Gracias. 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 Gracias.